Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Si habéis llegado hasta aquí es porque habéis realizado alguno de los entrenamientos de nuestro programa de boxeo que tenemos subidos en nuestro canal de Youtube y como deportistas responsables sabéis que después de entrenar es imprescindible estirar. Así que en este vídeo os traemos una rutina de estiramientos de cuerpo completo específicamente diseñada para estirar los músculos más implicados normalmente en los entrenamientos de boxeo. Recordad que en este vídeo haremos estiramientos estáticos, que significa que son estiramientos que mantendremos en una posición quieta durante determinado periodo de tiempo, entre 15 y 30 segundos. Por tanto, esta rutina de estiramiento se debe realizar después del entrenamiento pero nunca antes o durante el mismo. Así que si os parece bien, empezamos. Venga, empezamos con los hombros. Los hombros son uno de los principales responsables de generar potencia en el tren superior. Por eso, los debemos de estirar en profundidad. Colocaremos sobre las rodillas colocando las nalgas sobre los palones. Extenderemos las manos hacia adelante con la espalda bien recta y pasaremos el brazo derecho por debajo del tronco con la palma hacia arriba de modo que el hombro derecho toque el suelo. En este estiramiento notaremos no sólo cómo estiramos el hombro sino también los abdominales oblicuos y las líneas laterales de nuestro cuerpo. Poco a poco, el peso de nuestro cuerpo hará ceder la articulación logrando un estiramiento más pronunciado. Sobre todo, es importante sentir tensión pero nunca dolor. En caso de sentir dolor, aflojad inmediatamente. Cambiamos. Ahora, pasamos el brazo izquierdo por debajo del tronco. Cuanto más consigamos rotar el tronco mayor será el estiramiento de la articulación. Pensad que el hombro es responsable de sostener la guardia alta durante todo el entrenamiento por lo que este estiramiento es imprescindible. Vale, vamos con los bíceps y tríceps. Ellos son los responsables de transferir la fuerza con velocidad. Nunca degenerarla. Para el tríceps, elevamos el codo por encima de nuestras cabezas. Intentamos colocar la mano detrás del cuello entre nuestros homoplatos con el codo flexionado. Si no es posible, podemos colocar la mano detrás de la cabeza. Lo importante es que el codo mire al cielo con el brazo en posición vertical. Con el otro brazo nos ayudaremos y empujaremos el codo elevado hacia abajo. Debemos de notar el estiramiento a lo largo del tríceps. Cambiamos de brazo. importante hacer la fuerza desde el codo. A veces, si tiramos de la piel, nos da la sensación de que estamos estirando el músculo, pero en realidad lo que estamos haciendo es estirar la piel. Y también importante en este estiramiento mantener el abdomen fuerte. Pasamos el estiramiento de glitz. Entrelazamos nuestras manos por detrás. Hacemos que las palmas miren al suelo y elevamos los brazos hasta que notemos que el bíceps nos tira. De nuevo, sin que haya dolor para evitar rulsaciones. Con este estiramiento también contribuiremos a estirar levemente el pectoral, que será el trabajo muscular que realizaremos en el siguiente momento. Nos estiramos, aguantamos los 30 segundos. Recordad que las palmas miren hacia abajo, que los codos no se flexionen, rectos. Y notando esa pequeña incomodidad. Aguantamos. Y pasamos al pectoral. El pectoral es otro de los músculos del tren superior implicado en la potencia de gol. Para estirar el pectoral, el estiramiento que haremos será enredazar nuestros brazos por detrás, de modo que cada una de nuestras manos sujete el codo opuesto e intentaremos que nuestras escápulas o homoplatos vayan a tocarse, de forma que creemos un gran estiramiento en el pectoral. Fijaos que el abdomen ha de estar recto y fuerte para evitar daños en la espalda con este estiramiento. Debemos de notar un estiramiento en el pectoral. Aguantamos 30 segundos. Pasamos a estirar el tren inferior que como sabéis es la parte responsable del 90% de la potencia de nuestros golpes. Con lo cual tenemos que procurar estirarlo bien. Vamos a empezar con los aductores. Nos sentamos en el suelo, espalda recta, las plantas de nuestros pies encaradas, nos agarramos con las manos los tobillos y con los codos bajamos hacia abajo. Y poco a poco intentamos que se vayan relajando. Quienes quieran aumentar la flexibilidad pueden rebotar. Si el objetivo no es aumentar la flexibilidad y solo es estirar, mantenemos la postura estática. Vale, pasamos a los isquiotibiales. Volveremos a una posición tumbada y llevaremos la rodilla al pecho. Y la apretaremos fuerte contra el pecho para notar el estiramiento de la musculatura trasera. Apretamos Apretamos hasta 10 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y estiramos la fuerza. Y empujamos. Quienes no puedan que cogen una cinta de la planta de pie y se la lleven así. Importante no flexionar la rodilla. Y cambiamos de pie. Cortamos la rodilla al pecho y le hacemos un momento la rodilla toqueada. Cortamos hasta 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la pierna, supecamos el muslo, la punta que mira por nuestra cabeza y empujamos. Nos incorporamos y vamos con los cuadrinos. Colocamos el pie adelantado a una más de 90 grados, la rodilla debajo de la cadera, mantenemos el equilibrio, supecamos el pie atrás y con esta mano nos estabilizamos. Cuanto más tiremos, mejor estiraremos el cuadrinos. Vamos, detenemos, mirada al frente, mantenemos el equilibrio. Con este trabajo también trabajamos los músculos estabilizadores, esos pequeños músculos que nos permiten tener una posición firme. que nos ayudará muchísimo y marcará la diferencia. Cambiamos, ángulo recto con la pierna, la otra debajo de la cadera, sujetamos, y nos estimos al revés. Sujetamos, lo mismo, a veces somos más hábiles con un lado que con otro. Una vez conseguimos mantener la posición, aguantamos. pasamos a gemelos. Los gemelos son imprescindibles de estirar en el boxeo porque fijaos que en todas las posiciones estamos trabajando en el antepié del cuerpo, es decir, prácticamente en puntillas, con lo cual estos músculos trabajan durante todo el entrenamiento. Para ello, cruzaremos un pie por delante de otro y iremos a tocar el suelo. De nuevo, quien no llegue, rodilla, muslo, a donde lleguéis. Importante, bajar la espalda recta. No generar dolor, pero garantizar que el músculo se estira para devolverlo a su estado de relajación inicial. Cambiamos. Espalda recta, mantenemos el equilibrio. También estamos estirando ligeramente el isquio tibial. Venga, desatada. Y así finalizamos con el tren inferior. Vale, acabamos con el estiramiento del core o tronco. Los músculos del tronco están implicados en transferir el momentum de fuerza que se generan en nuestros pies hasta nuestros brazos. Es decir, garantizar que la potencia que han generado nuestros pies acabe en el golpe. Vamos a empezar estirando los abdominales. Para ello, nos tumbamos y en posición de cobra colocamos las manos debajo de los hombros y estiramos. Y miramos hacia arriba. Los pies en punta, tobillos juntos, rodillas juntas y estiramos. giramos la cintura y el tronco al lado. De esta forma estiramos también los músculos oblicuos y cambiamos. Vale, acabamos con las abdominales. Pasamos a estirar los lumbares y músculos de la espalda en general. Y aunque mucha gente no lo cuesta, son los implicados en recoger con rapidez. Para ello, nos colocaremos sobre nuestras rodillas, el culo con las nalgas sobre los pies, manos adelantadas, cabeza contra el suelo y doblamos la espalda. Sentamos con el pecho a acercar la espalda hacia el suelo. Cambiamos. Nos sentamos en una posición en la que estemos cómodas con los isquiones bien apoyados, con una mano a la cintura, la palma mirando al suelo y flexionamos. Si vemos que no aguantamos, la palma al suelo y hacemos una flexión sobre los dorsales laterales. Cambiamos. Codo estirado, palma mirando al suelo, flexionamos. Si nos da la flexibilidad, apoyamos la mano. debemos de notar un gran estiramiento en todo el lateral de nuestro cuerpo, en las líneas laterales. Muy bien, y con esto acabaríamos los estiramientos. ¡Suscríbete al canal!